dad gracias al señor en todo momento hoy te damos gracias por este nuevo día que nos has regalado por el don maravilloso de la vida, por la salud por ese regalo que nos das en nuestra familia te damos gracias por el aire que respiramos, por la luz, por el sol te damos gracias señor porque todo es bendición de tu parte porque aun sin merecer señor haces llover sobre buenos y malos aun sin merecer señor nos regalas el cielo estrellado el lucero más grande, la luna en el cielo para contemplar en ellos tus maravillas por eso te damos gracias señor que bueno eres, que grande eres hoy solo brotan de nuestros corazones palabras de gratitud palabras de amor palabras para aquel que ha hecho un universo entero como pretexto para amarnos por eso te damos gracias señor gracias por todo lo que nos das me has dado un nuevo día para vivir una oportunidad de compartir has puesto el sol en mi ventana gracias yo te doy gracias yo te doy gracias a ti señor gracias yo te doy gracias a ti señor gracias yo te doy gracias a ti señor 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 tú eres la luz de mi existir quien da razón a todo mi vivir yo te agradezco por darme la vida gracias y poder cantar y poder cantarle al mundo mi sentir y poder cantarle al mundo mi sentir gracias yo te doy gracias yo te doy gracias a ti señor gracias yo te doy gracias a ti señor como no agradecerte como no bendecirte yo quiero invitarte de ahí y donde estás para que eleves una oración de acción de gracias a Dios porque él es amor y porque la palabra más grande después de amor la palabra más grande después de perdón es gracias cuando agradecemos el cielo se abren bendiciones para nosotros cuando agradecemos vemos que todo alrededor es bendición todo lo que hemos recibido una vida, una familia el don de la salud tal vez el don de los amigos el don del trabajo como dice San Pablo la primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 7 que tienes tú que no hayas recibido y si lo recibiste si lo has recibido porque te ufanas de vivir como si no lo hubieses recibido todo es don de Dios todo es un regalo y por eso estamos aquí para invitarte a que abras tu corazón en gratitud vamos a a vivir este momento en modo gratitud y ve ahí en tu corazón ahí donde estás haciendo una lista de todo lo que tienes para dar gracias todo lo que tienes para agradecer y abre un poco tus manos ahí donde estás cierra tus ojos y ve pasando esa lista por tu mente hay tanto que tengo para agradecer aquí además le vamos a pedir solo a él pero hoy hoy solo enfócate en agradecer gracias gracias Señor dile dile solo eso gracias abre tus labios y simplemente dile gracias yo te doy gracias yo te doy gracias a ti Señor por un nuevo día por una nueva oportunidad por el compartir por conocer personas gracias 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 por el sol por la luna por las estrellas por los días fríos por los días calurosos dale gracias dale gracias dale gracias 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 abre tus manos abre tus manos y gracias que maravilloso es agradecer que que bello es agradecer solo solo la palabra tiene un poder impresionante gracias 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 Señor dale gracias dale gracias yo te doy gracias a ti Señor cántalo con tu corazón hagamos esta oración cantada y digamos juntos fuerte gracias gracias yo te doy gracias yo te doy gracias a ti Señor Gracias, yo te doy gracias Yo te doy gracias a ti Señor Gracias, yo te doy gracias Yo te doy gracias a ti Señor Gracias, yo te doy gracias Yo te doy gracias a ti Señor Pocas veces agradecemos por las cosas no tan buenas Pocas veces damos gracias por los momentos difíciles Porque pensamos que son malos Y dice la palabra de Dios Todo está para el bien de los que le amamos Todo, todo es todo Aún las cosas no tan buenas Aún las cosas que parecen de cierta manera malas Todo es bendición De aquello que has aprendido De esa prueba De esa dificultad Tal vez hoy mismo Estamos viviendo una dificultad De una prueba Pero aún por eso Da gracias Da gracias Da gracias Solo agradece Y dile Gracias, gracias Señor Por esto que estoy viviendo Porque sé que viene algo mejor Porque el día de mañana voy a mirar Esta situación Como algo maravilloso en mi vida Algo en lo que tú te glorificaste Algo en lo que tú De lo que tú Has demostrado tu poder Y tu grandeza Por eso Juntos Alabemos al Señor Adoremos al Señor Con nuestro corazón Con nuestra vida La gratitud nos tiene que llevar A la alabanza La gratitud nos tiene que llevar A bendecir su nombre La gratitud nos tiene que llevar A un encuentro cercano Con aquel que nos ama Y nos ama desde el momento En que abrimos los ojos En la mañana Hasta que los cerramos En la noche Para descansar Adóralo Adóralo con tu vida Aún con lo que estés pasando Adóralo Alábalo Bendícelo Con tu vida Con tus propias palabras Con tu corazón Con tus manos Con tu cuerpo Con todo lo que tienes Con todo lo que tienes Amarás al Señor Tu Dios Tu Dios con todo 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 Ese es el común denominador Todo Tu cuerpo Tu casa Tu vida Tus posesiones Te adoramos Te adoramos Señor Te exaltamos Señor Bendito seas Bendito seas Bendito seas Bendito seas Con tus labios Abre, abre tus labios No tengas miedo No tengas miedo Alábalo Alábalo Dile, dile con tus propias palabras Señor Grande eres Gracias 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 Infinitas gracias Señor Como no bendecirte Como no agradecerte Como no darte gracias Bendito seas Bendito Alabado Por la vida Que me das Gracias Por mi familia Por el trabajo Por los bienes Que me das Para administrar Bendito Seas Señor Alabado Seas Glorificado Seas Hoy y siempre Bendito Seas Te adoramos Señor Te exaltamos Señor Te adoramos Dile Te adoramos Señor Te exaltamos Te exaltamos Señor Adóralo Adóralo Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te exaltamos Te exaltamos Señor Cántaselo Cántaselo A él Te adoramos Te adoramos Señor Te exaltamos Señor Díselo un poco más fuerte Te adoramos Te adoramos Señor Con tu vida Te exaltamos Te exaltamos Señor Te adoramos Señor Por todo lo que nos das Te exaltamos Señor Y a una sola voz Y a una sola voz Uniéndonos a la creación A todo lo que Tiene vida Como el salmo 150 Que todo lo que respire Alabe Al Señor Y digamos Juntos Una vez más Con tu vida Con tu respiración Con el palpitar De tu corazón Dile Gracias Yo te doy Gracias Yo te doy Gracias A ti Señor Gracias Yo te doy Gracias Yo te doy Gracias Gracias A ti Señor Y en medio Del agradecimiento Y de la alabanza Recibe Recibe Su paz La paz Que solo Él nos da La paz Que es fruto Del agradecimiento De la alabanza Yo te doy Gracias Hoy Y siempre Te damos Gracias Señor